... ¿Se ha presentado al Ayuntamiento, al Recurso Contencioso, ¿se ha presentado alguna alegación? No, no creo, vamos, no... La verdad es que yo no estoy en el día a día del señor Pacheco, no es una cuestión que me... La verdad que me ocupe ni que creo que me he debado ocupar ni un minuto, ¿no? Pero la resolución de la Junta Electoral sí le preocupa, ¿no? Si es que no hay una resolución, la Junta Electoral simplemente lo que ha dicho es que esto es tan simple, yo que no sé cómo se embarulla todo de esta manera. El Ayuntamiento, con los informes jurídicos correspondientes, adopta un acuerdo en base a lo establecido en la ley. La ley es muy clara, la ley es muy clara. La ley dice que una persona que está condenada, aunque la sentencia no sea firme, es incompatible para ser concejal. La ley es muy clara. El Ayuntamiento inicia con los informes jurídicos correspondientes el procedimiento para cumplir lo establecido en la ley. Entonces el señor Pacheco, contra esa resolución del Ayuntamiento, contra ese acuerdo, presenta un recurso contencioso administrativo. Cuando el Ayuntamiento recaba los nombres de las personas que tienen que sustituir al señor Pacheco, al señor Pepe López de la Junta Electoral, lo que dice la Junta Electoral es que en tanto no se resuelva el contencioso, no da los nombres, por si acaso el contencioso resuelve alguna situación o algo en algún momento, para ver de qué manera resuelve el contencioso. Pero a día de hoy la situación sigue estando tal y como estaba. Yo de todas maneras le digo con respecto a eso, vamos a ver, yo no voy a formar parte, y este mañana lo hablaba con Antonio Sandañez, igual que lo hablaba con Antonio Sanz, nosotros no vamos a participar de ningún tipo de circo ni de ningún numerito. Una cosa que quiero dejar muy clara, ni a mí como alcaldesa, ni como ciudadana, ni como María José García Pelayo, ni al Partido Popular, nos preocupa, ni es nuestra ocupación el dedicarnos a decir que el señor Pacheco tiene que ser concejal o no tiene que ser concejal. Eso lo dice la ley y lo dicen los jueces. O sea, que es que a mí que el señor Pacheco esté en el pleno o no esté en el pleno, sinceramente se lo voy a decir porque es verdad, es que me da exactamente igual. Como si el señor Pacheco va, se sienta en el pleno todos los días a las 8 de la mañana y se va a las 2 de la tarde. Es que me da lo mismo. Es que la ciudad tiene otros problemas. Y el señor Pacheco a mí, de verdad les digo, es que ni me preocupa, ni me ocupa, ni lo va a hacer, ni lo va a hacer. Si el señor Pacheco es concejal, lo será porque lo diga la ley. Y si el señor Pacheco no es concejal, pues lo será porque lo diga la ley. Ni el Partido Popular, ni mi grupo político va a echar a nadie ni va a dejar de echarlo. O sea, que es que, yo creo que es que él mismo se está montando una película en la que nosotros desde luego no vamos a participar, de verdad se lo digo. O sea, que si el señor Pacheco se escribe todos los días al ayuntamiento y sentarse en el salón de pleno, ¿qué se siente? Es que me da lo mismo. O sea, ¿nosotros en qué estamos preocupados? Pues en que la ciudad esté limpia, porque tiene que estar limpia y ahora mismo no lo está. Estamos preocupados en que el próximo plan de proveedores incluya a las organizaciones sociales. Estamos preocupados en resolver la financiación de las entidades locales autónomas de la JELA. Estamos preocupados en pagar las nóminas, de que los proveedores cobren, de pagar los 78 millones de euros que el Partido Socialista nos dejó desindicado, que hay que resolver y que hay que reestructurar. Estamos preocupados por el botellón. Estamos preocupados... Eso es lo que a nosotros nos preocupa. Como usted comprenderá, a mí ya es que ese señor, sinceramente le digo, es que no me ocupa ni me preocupa. Ya le ocupa y le preocupa a la ley y a los jueces. Y se hará lo que diga la ley y los jueces, no lo que diga el Partido Popular. O sea, que es que de verdad les digo que no... Sinceramente, como si vaya y se sienta, como si se pone una mesa camina y una cama plegable, es que no me preocupa, vamos.